¿Nos cuentan de ti es verdad? Dicen que tu madre es una diosa inmortal. Que nadie te puede matar. Inmortales. Tan mal ambiente, tanta gente que quiere hundirme. Tan de repente mi subconsciente se hace invencible. Y aunque algún día me vaya seguirán quedando mal. Mis canciones perdurarán y me harán inmortar gracias al rap. R.A.P. Respeto, amor y paz es el que me hace capaz de ver cosas con claridad. Me enseñó que detrás de cada princesa hay un dragón. Y que antes de cruzar la vía hay que mirar si viene un vagón. Porque hay gente que jode sin razón. Olvida el materialismo y acaso a tu corazón. Tengo alguna razón pa' seguir el camino. La familia, las mujeres y los amigos son los que sé. Que siempre van a estar ahí. Los que me levantaron las mil veces que me caí. Y si soy invencible es gracias a ellos. Porque en mis días oscuros son mi claro destello. ¿No se cuentan de ti, es verdad? Sí. Dicen que tu madre es una diosa inmortal. R.A.P. Que nadie te puede matar. Si es que más quisieran acabar conmigo. Pisar mi camino, seguir mi destino. Camino solo hoy en día. Falto de amigos, de nadie me fío. Ya no es puro ni el aire que respiro. Por las calles me inspiro. Cumplo objetivos, no temo encajar. Relajo esta mente inquieta. Vestida de etiqueta. Ella tiene el control. Cuando está triste recurre al puto alcohol. Y es que no quiero acabar en el suelo. Sin consuelo de no llegar al cielo. Pues no soy uno más. Soy inmortal. Con un instrumental puedo hacerte volar. De todo soy capaz. Yo entreno mi mente. Vivo el presente. Soy consciente de que el futuro es próximo. No votaré a presidentes que se creen más sin ser nada. Papeles con leyes es lo único que tienen. Yo los aprendí para joderles. Atrapado en este mundo por ser inmortal. Viviré cada segundo. El tiempo ya me da igual. Aprovecha cada instante. Que lo bueno rápido se va. Atrapado en este mundo por ser inmortal. Viviré cada segundo. El tiempo ya me da igual. Aprovecha cada instante. Que lo bueno rápido se va. Atrapado en este mundo por ser inmortal. Viviré cada segundo. El tiempo ya me da igual. De todos los guerreros amados por los dioses. Este es el que más odio.